Ayer en las redes sociales decían, oye, como que la televisión se fue de lleno al mundo de la política. Y así es, porque los amigos de la cuarta tienen un completo análisis de quiénes son los famosos, quiénes saltan de las luces televisivas a las arenas políticas. Y me van a creer que son bastantes para estas futuras elecciones. ¿Cuántos, Michael Roldán? ¿Cuántos bastantes para ti? Definamos bastantes. Por ejemplo, estamos viendo acá estos famosos. DJ Méndez. Pedirán tu voto. Muchas gracias por cambiarlo. Pedirán tu voto en estas elecciones. Y partimos por DJ Méndez, ¿cierto? DJ Méndez que ha sido sin duda el más mencionado. Va como candidato a alcalde de Valparaíso. Una candidatura que no le fue fácil. Recordemos que él acusó Mano Negra. Él acusaba que lo querían bajar porque en las encuestas iba ganando. Se pudo ejercer su derecho a primarias, triunfó en las primarias. Y ahora va como candidato a la comuna de Valparaíso. Un candidato que levanta sentimientos bien encontrados, por lo menos, en los habitantes de Valparaíso. Hay mucha gente que dice, a ver, frente al alcalde actual, cualquier cosa va a ser mejor. ¿Cuál cosa? Ahí hay un tema político bastante importante en la comuna de Valparaíso. Bueno, no se ve en Valparaíso. Digamos que en todo el país uno dice, uno esperaría el menos peor. En el fondo, ¿no? El menos peor uno estaría votando por ese, ¿no? Claro, pero además hay como ideas de repente, por ejemplo, llamaba la atención que en su punto de prensa, DJ Méndez, ya había un tema como adquirido con un mall. Entonces ahí dice, claro, de ahí ya está sacando un mall en un lugar que es un patrimonio de nuestro país. Hay sentimientos encontrados. Yo no sabría decirte realmente si puedo o no ganar, a diferencia, por ejemplo, de otra candidata que ayer las redes sociales se volcaron de lleno a su favor. Ayer lo oficializó. Katy, mi candidata, voy a vivir a Maipú. Ella termina cuatro años, cuatro periodos como, cuatro años, perdón, como core, no, como core de Estación Central, Maipú y Cerrillo. Y ahora va como candidata a alcaldesa. Ayer por lo menos las redes sociales ya ni se le entregaron. La gente era, yo soy de Maipú y tienes mi apoyo, Katy, te he visto cómo has trabajado todos estos años. Esa mujer va a ganar porque es una mujer que se nota que hace el trabajo en terreno. No es solamente de oficina y de escritorio. Si yo fuera de Maipú, estaría a punto de votar. Y su suegro también. ¿Qué fue lo que pasó en las condes? Que había una candidata y de repente la UDI la... Lo que sé es que se bajó MESA. La bajó, la bajó de... MESA, 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 MESA. La UDI pues encontraron que los estudios decían que no tenía tantas posibilidades de ganar y pusieron a Lavín. ¿Lo que es cuál? ¿En Santiago la prima de Lavín? Ah, ya, ya. Porque en Santiago también había otro tema. Recordemos que estaba la prima de Lavín primero, que iba como candidata, pero cuando Lavín se suma, como candidato de Santiago estamos hablando, ella dice, bueno, sabéis que ella en realidad, chao, todo me apoyo para mi primo, me bajo. Y después, a raíz de unas encuestas, Lavín se baja de candidato a alcalde de Maipú. Y ahora se suma para la comuna de las condes. Encuentas internas que está haciendo la derecha, que están definiendo quién tiene más o menos posibilidades. Y en esa encuesta, Katy, habría salido extremadamente bien evaluada. Al final uno dice, incluso en la campaña, en esa primera etapa hay cero compromiso. Porque cómo te lanzas para una comuna con cero proyectos, cero compromiso, cero conocer a la comuna, pero como no te va bien en esa primera etapa, te mudas para otra comuna. Claro, si no me sirve este pantalón, me pongo el rojo total en la sal. El azul me queda medio grande. Da lo mismo el pantalón. Sí, da lo mismo. No es que tú te comprometas con los objetivos y con las necesidades de alguien. Y no luchas por ganártelo tampoco. Ya, no me va tan bien en la primera encuesta, listo, me voy a hacer más conocido, voy a recorrer el terreno, voy a ganarme a la gente de la comuna y de la parroquia. No, me voy donde ya me conocen. Oye, esa es la diferencia de lo de la Cati Barriga, porque mucha encuesta puede haber, pero el terreno, el día a día, uno sabe que la gente, el pulso de la gente es quererla y creerle. Es que la Cati... Es súper diferente al resto, yo como que la separo. A la Cati hay que separarla porque no es un personaje de la televisión que llega a la política, ella lleva cuatro años, un poquito menos de cuatro años como core. Entonces hay un trabajo y un trabajo que se reconoce que por lo menos en esas tres comunas donde ella es core, ha sido bastante positivo. Repaso general, Cati Barriga como candidata a alcalde de Maipú, Díez Méndez, candidato a alcalde de Valparaíso, Cristian Jara, Jar Corito, el de Gingo, va como candidato a concejal de Peña, lo leen, Marisela Santibáñez como candidata a alcaldesa, Rodrigo Huenray, concejal por Puerto Montt, y ayer se sumó en la noche también la ex chica Rojo, ex mecano, Yasmia Lobos, como candidata a concejal por Nuestra Comuna, Macul. Se sumó ayer a las nueve de la noche, hacían la oficialización de su candidatura. Ellos son los famosos que van a pelear su voto a mirar la casa.